Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como eliminar el buzón de voz de tu teléfono Android Primero que nada quiero mencionar que esto puede ser diferente para compañías diferentes o para proveedores de servicios de teléfono diferentes pero si no me equivoco una manera universal con la cual puedes quitar tu buzón de voz es la siguiente Primero que nada vamos a entrar en la aplicación la cual tiene un teléfono con la que marcamos o con la que llamamos usualmente y después presionamos acá abajo en el teclado para escribir un número lo que vamos a hacer será escribir hashtag dos veces, 002, otra vez hashtag y de esta manera vamos a presionar el botón verde que dice llamar esperamos un segundo, dice se inició el código y como lo ves ahora dice desvío de llamadas, se ha borrado correctamente esto significa que nuestro buzón de voz o nuestro correo de voz ha sido eliminado ahora cuando una persona nos marque simplemente no va a tener un correo de voz esto lo puedes comprobar haciendo que una persona te marque y verificando a que el correo se haya eliminado en sí es así de fácil como puedes eliminar tu buzón de voz en tu teléfono Android recuerda una vez más que este número con el cual puedes eliminar el buzón el cual yo utilicé puede ser diferente dependiendo de tu compañía de teléfono así que si en dado caso no funciona te recomiendo que busques específicamente a un teléfono relacionado a tu compañía o a tu proveedor de servicio y bien es así de sencillo como puedes eliminar tu buzón de voz en Android esto fue todo por este vídeo deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós